Bueno, batallar, el gol siempre está de otra oportunidad, no por el simple hecho de que perdimos un partido de la forma que la pierda, te vas a rendir, hay que seguir luchando y esa es la mentalidad de ahora. El equipo tuvo que reaccionar en varias oportunidades, incluso, y tal vez nunca se ha rendido, fue un juego que costó caro porque perdieron a Silvino Bracho, a Salvador Pérez y bueno, Francisco Rodríguez salió lastimado. Sí, lamentablemente hubo varias bajas, pero esperemos que no sea nada grave, todavía hay suficiente material para seguir luchando y esperemos que mañana tengamos la victoria y pasar así a la segunda ronda. ¿Les da mayor tranquilidad saber que ya empezaron a producir y que mañana con conseguir una victoria ya podrían entrar al segundo paso? Sí, ha quedado mucha tranquilidad de que los vates empezaron a despertarse, el primer juego fue fatal, pero como te dije, hay que ponerlo en el pasado y seguir luchando. Ricardo, ¿podrías platicarnos de la adrenalina con que se vivió este juego de tantos tomos y daca? Sí, bastante divertido, mucha intensidad y bueno, contento de llevar la victoria. Se peló como Baltazar.